Pasele, pasele desde 5, ya como? Bien, gracias a Dios Venga, ya como, ya como? Ya como, ya como? Y a 3 dólares? De volada? Y a 3 dólares de... Y a 3 dólares de... Bien tu video? Hola Ana, saludos, acá andamos Acá andamos a los tacos del vecino de Oaxaca Miren, porque he hecho más Miren, que chaval Al puro millón Quien diga que no se puede dejar Y el papadito es Con leña da? Miren, miren Es con leña papá Acá todos lo hacemos con gas Acá todo es con leña Miren, tortillas hechas a mano Miren, y es con leña de pirul Claro Ahorita nos vendamos un corrido aquí Lo mal para que vaya a servir Ay, pensé que era una mesita Que tenía abajo por encima No, si tú eres cantico Te la matan, verdad? No, estamos por acá, ando viendo cosas Si no había mirado No, no, así nada de que hasta acá lo hago No, no Todo hecho a mis manos A puro nivel, verdad? A puro nivel A mi tamaño Así es Acá andamos todos famosos Aquí andamos puros youtubers Ahí para que vayan y digan, díganle Sí! Ahora sí, miren El hermano Pacante de Michacán Puro dinero fácil Como dice el mundo No, dinero fácil, no? ¿Cuántas quemadas lleva ahí ya? Y este blanco para que es? Es cal? Es cal? Es cal? Es cal Es para que se engrie la vega en los tacos Para que no se peguen las tortillas Sí, para que no se peguen las tortillas No les digo, pues juro Oaxaca Mire ¿De qué parte de Oaxaca miren? Yo soy solo de Vega Bueno, mi distrito es solo de Vega Pero soy de Santiago Moltepec Sí, he escuchado eso de Vega Allá de Ojoapan Ojoapan Ah, sí, sí, por ese rumbo Ah, sí, bueno, para que vean allá de Mire Mire, no más Que ole Si no se puede Aquí tenemos al Chiquilín Martínez Blog El mero mero famosísimo Oye, Chiquilín, ¿por qué no leas una tortilla? No, por eso Sí, sí, Para que vean, pues que vean Para que vean Me huele a la barra Te pate el jabón también, eh Si, sí, sí Ya, porque no nos vamos a querer contigo Sí, sí Y luego Y aquí tenemos a Donánque Me huele a barra con jabón, para que no diga Sí, sí Aquí toda la igiene Ándale Aunque vendemos a la calle Pero hay que traer cada un ciento ¿Sabías que es lo más rico? Sí Todo restaurante Y todo No, no, ya no. Yo sé. Si ya no llego a Saladón no contierta, pero existe que está en la bala. Sí, 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 mire nomás. Ey, ey, si Chiquilín puede hacer una tortilla, Ángel también. Sí, sí, sí. Ángel también va. Y Bagán también, ni modo que no. Sí, yo la verdad. No, yo sí he mirado una tortilla. Es más, si yo no las puedo echar ahí al comal, no, 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 no. Las cargas con las balas. Eso. Vamos a sacar de las officas. Ahí está la casa de basura. ¿Dónde está? Hay un verito. Aquí está, miren. Éxito, miren. Vamos a llamarlos. Ángel, el primer error. Ya me han tromquéado. Ya me la cerré la uña de Gabilar. Déjame la máquina. A ver, ah, pues ya estamos. Ah, listo. Acuérdame, me acuerdo cuando yo tenía ocho años, cuando mi mamá me decía a mi hijo, aprende a hacer tortillas, porque el día que un mujer no te da las tortillas, ya sabes hacerte una tortilla caliente. Pero gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer a una mujer que sabe cocinar, ¿verdad? ¿Qué tal calachonita? Y si ves que no se hace la tortilla, ya cálgale todo el pez. Levanta un pie y yo, levanta una pata. Ah, pero ¿sabes qué? La hice muy delgada. Oh, le dejaste que hay todos los timos. Mira, sí, es que ya se la sabe. Chiquile, patín, es loco. A ver, vamos a ver si se puede en este ritmo. Déjame la bala, mamá. Mira, mira, mira. Vamos a ver. A ver si se puede en este ritmo. Vale, vale. ¿Le toca el tocayo? Mira, le toca el tocayo, le toca el tocayo. Bárate la mano, bárate la mano. ¿Volta la otra? ¿La otra? ¿La otra vas a buscar? Sí. Otra, otra. Déjame la bala, vamos a ver. Eh, eh, dijo, dijo mi mamá, valió el chichi de perro, ¿verdad? Dijo un amigo que tengo. Saludos, amigos del país. A ver, dice que se vale la segunda oportunidad. Dijo el amigo general, Valerio Pirinó. Mira. Pagante de Michoacán. Pueblos que voy pasando. Ahora, mira, el primer error que hice es el resto, le recargué todo el peso. Pero, mira, ahí está, nomás es el chiquilín. Miren. ¿Otra vez era? Ya maldísimo. No, chiquilín, no te vas a hacer el pez. No, no te vas a hacer el pez. ¿Y la que estás en el comal, chiquilín? Sí, espérenme. A ver, ahí va, buena silla. Ah, ahí va, ahí va. Ya es media quesadilla. ¿Por qué creen, mi gente? Ahorita me la voy a comer yo. No le vamos a dar esto a nuestro cliente, claro que no. Esto no va a ser para comer nada. Ya está secando. ¿Ya está secando? A ver, no, no, falta, falta. Ahora va el supervisor. A ver, a ver, Ángel. A ver, a los cuatro años, empecé a hacer esto aquí. La mano en mi cuerpo. Ahí va el supervisor. Ángel. A ver, a ver. Amosísimo, otro youtuber. No, no, pues sí, tenemos que comerla nosotros. Porque si no, si viene un cliente va a decir cómo vas a dar esas bellas tortillas. No, no, es cierto. Mira, mira, esto tiene su maña. A ver, mira, esto se hace. Monterillo. Ay, es que yo lo hice brusco. Es que yo vengo de rato, carnal. Ahí está. Mira. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! A ver, a ver. El ángel supervisor. Viene enseñándonos a hacer tortillas aquí. A ver, cómo se le pone ahora. ¡Ah! ¡Qué bonita! Se la rifó. A ver, me toca a mí. ¡Sí! A ver, bajante. ¿Ya se lavó? Ayer. ¡Ah! Se acaba de lavarse. Se acaba de lavarse con jabón y todo. Sí, me lavo, Chá. ¿Ahorita la sal? ¡Ah! Allá, ya está. Allá tenga sal. Ahorita me la voy a comer, pero déjame ver si puedo hacer una fecha. Ok, ok, vamos a ver. A ver, don Ángel, calificó. Por primera vez, vagante en California, aquí en la bonita ciudad de Tapp, haciendo tortillas. Los que muy poco hacen en su casa. No tiene sal. Sí, ahí está. Ahí está. Mira, mira, mira. Ahí ya está la sal. Ven. Ven. ¿Cuál es? No, es el mío. Acá da quien come lo suyo, dice. Sí, sí, sí. Ay, chonita, ayúdame acá con una. Aguete a la sala ya. Mira, mira cómo quedó mi tortillita. Mira. Vénganse a los tacos, chicos. Vénganse a los tacos. Voy a ver que le vamos a espantar a la clientela. El vagantes de qué? De Michoacán. El vagantes de Michoacán. No te que nos cante un corrido. No va a pasar y me trago hasta el plástico. Es una alabanza. Vamos a ver si es cierto. A ver. A ver. Ahí está. Con cariño, con cariño. ¡Ah! También calificó. Ahí califiquen. Ahí deja su comentario. Ustedes, ¿qué opinan? Ya. ¿Por qué lo entienden? Mira, mira. Tortillita con sal. ¿Qué tal? Ese es mi supervisor. No. Ese es cierto. Gente humilde. Mira. Mira, mira. ¿Qué tal? Mira nomás. Vengan. ¿Se limitan los tacos o no? No. Vengan aquí con Alejandra. Aquí está la... Reconocida la tienda de Pepsi. ¿Verdad? Al pelón. Sí. Hace tantos de... Pastora asada. Carne asada. Coyo. Coyo. Clayudas. Clayudas. ¡Andale! Clayudas. Ok. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos. Saludos a toda nuestra gente. Saludos a todos los suscriptores y amigos. Hoy nos encontramos acá en TAP California. Me aventé una tortilla bien perrona. Mira. Aquí lo único que vayó fue Chiquilín, ¿no? Sí. Pero con la boca no le vayó. Mira. Ya volvemos a la segunda. Mira. ¿Y usted qué? Mira. ¿Les invita a la gente o no? Claro que sí. Le invitamos aquí a toda nuestra gente que venga aquí a... a la ciudad. ¿Aquí anda la Pepsi o anda el pelón? ¿Unda el salón? El pelón. El pelón. En la Pepsi. Que se vengan aquí. Hay taquitos de... Asada, pastora y pollo. Cubado, de tripa y de... Hay hasta menudo. Y de camellos. Ya sábado el domingo. Vamos a tener menudo. Sí, sábado el domingo. Vengan, mi gente. Aquí nos encontramos. Denle uno. Misito, mi gente. Mi gran amiga Alejandra. Acá en la bonita ciudad está. Aquí. Los viernes. ¿Qué? Jueves, viernes, sábado y domingo. Ahí está, mi gente. Jueves, viernes, sábado y domingo. Tacos. Tacos. Los sábado y domingo, menudo. Sábado y domingo, menudo. De canguro. Sí. Sí. Para tener esta noche. Vénganse. Vénganse. Hoy va a haber tacos ya gratis. Ahí. Vénganse para acá. Tacos con sal. Los cambiamos. Cambiamos tacos por 3 dólares. Sí. Ahí estamos, mi gente. Va a volar esto. Qué vale. Vénganse para acá, chicos. Vénganse para los tacos. Aquí andamos, al puro millón. ¿Verdad que sí? Tacos de carne asada, pollo, pastor. Saludas de Oaxaca. Venga, 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 venga. Tacos de Esmeralda. La Alejandra, perdón. Tacos de Alejandra. Tacos de Alejandra. Tacos de Alejandra. De todo tipo de cosas. Vénganse a los tacos, Diego. Ya vale. Aquí está ahí con los famosísimos. ¡Epa! Mueve. Gracias por habernos dado la oportunidad de hacer una tortillita. Que damos bien sospechosos, ¿verdad? Ya sabes que sí. La masa está bien condimentada. El taquito que me comí, ¿verdad? Excelente, ¿verdad? La verdad que, doctor. Ahorita vamos a ver si nos pueden hacer unos taquitos. A ver quién. Sí, sí. Para que los pruebemos. Para que ya promuevan más. Y que vengan para acá. Para que los probamos. Y así la podamos nosotros, eh... ¿Cómo se llama? Hablar con seguridad. De las delicias de nuestra amiga Alejandra. Sí. Pero ya comí torte con sal. ¿Qué tal? Con la pura tortilla, miren. ¿Verdad? ¿Pero estaba buena o no? Es un tío en el raptro. Y lo más importante es que se hacen tortillas. ¡Anda! ¿Verdad? Acá tienen el privilegio de venir y a probar sus propias tortillas. Así que ya saben, chicos, aquí estamos al puro millón. Acá estoy con estos amigos, camaradas que conozco hace mucho tiempo. Él, sí. ¿Ustedes, a veces, no te van a conocer? Como primera vez vengo de... Uh, de tierras lejanas, ¿verdad? Pero... Lleven dos veces, ¿eh? Dos veces a ver. Tenemos al ángel aquí. ¡Uh! ¡No, hombre! Que enviar a San Pablo acá. Invita a todos los San Pablo que vengan para acá. ¿Ahí está mi gente de San Pablo? Vengan a ayudar aquí a la amiga Alejandra. Está aquí en la tienda de Pepsi. Sí. ¿Se conoció a Pepsi? Dicen que viernes, sábado, domingo... Sábado, domingo, ven menudo. Fueves, que empiezan los... Fueves, viernes. Sábado, domingo. Sábado, domingo. Sábado, domingo, menudo. Ahí está mi gente de San Pablo. ¡Sí! Hay para todos los crudos. ¡Ja, ja, ja! Para los todos igual que no vengan aquí apoyar a la amiga Alejandra. Pueden, pueden empezarse todas las semanas y vengan a cuidar sábado y domingo. ¿Quieren tomar? Aquí está la tientita. ¡Sí, claro! Sin que corran. Vamos a tener un quinto una tercia para cada tienda. ¡Así! 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 ¡Miren, miren, miren! ¡Venganse! 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 ¡Taco, taco! ¡Venganse! 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 ¡Tres vecinos que van a taco! ¡¿Qué tal, así se hacen?! ¡Ya llegó el primer cliente! ¡¿Ya llegó el primer cliente?! ¡Qué miren! ¡Aquí! ¡Pagante! ¡Pagante! Esto es lo que a mí me gusta, la verdad. eso es que es otro nivel eso ahí está el cliente ya ¿cuántos tajos quieres hijo? ¿cuántos tajos? ¿ya? ¿quienes tajos o no? es mi hijo ¿es el patrón? es el papá de los pollitos ¿qué amable? acá andamos chicos todos en San Pablo, Santiago, Maltepec de cualquier persona aquí Guerrero, mamá y Cameracus claro, vénganse por acá con los tacos de carne asada yo quería tacos pero ya no sucede ¿qué tal? no me dijo nada ¿y cómo pijó? venganse, venganse, venganse ahora tenemos cliente, mi gente gracias a Dios venganse, venganse, venganse todos sí venganse, venganse, venganse chicos ¿qué vamos a comprar? colaboren con los pobres dice Antonio Flores Memelita un rico sí, claro que sigue con venganse, venganse venganse aquí con la amiga Alejandra tortilla chamano ¿cuántos quieres para que venga para ir para irnos amparando? veinte tacos veinte, veinte, veinte veinte venganse, se invita a comer trae, 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 trae eso chiquilín, graba chiquilín, eh, ya pasó y eso es el comentario ¿cómo lo leíste? ¡quíame, quíame! oye, pero también puedes mandar un saludo en dialecto sí, también, también sí, sí, sí vale, bueno, a ver, en las cámaras en dialecto mira, si llegan diez clientes ahorita, voy a hablar en mixteco uuuh, en dialecto a ver, a ver, diez, diez, diez diez, diez, diez Ahorita que van a llegar Yo nunca he hablado No has dejado el saludo Ahora sí voy a hablar Alejandra Si, si, claro ¿Y ustedes saben? Yo si A sus amientes, si usted A ver, vamos, vamos a ver Yo tampoco nunca me he hablado Yo no, 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 no A ver, échale unas palabras ¡Adiós, tacos! ¡En mixteco! ¡Adiós, gente! Saludos a la amiga Griselda Márquez Compartan la camilla de gente y vengan a ayudar aquí a la amiga Alejandra A los tacos Nosotros ya le ayudamos a echar la tortilla y a comerla, ¿verdad? Si, si, claro De perdiz ya no le dimos lata en que nos hagan la tortilla Menos mal ¡Adiós! Habla mixteco ¡Habla mixteco! ¡Ya me pusieron nerviosa! A ver si quieren, ¿eh? Si quieren que hable mixteco ¿Quieren que hablen dialecto? ¡Dialecto! ¡Compartan! 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 ¡Dale más darles una probadita para ver que sí Porque si no van a decir no, pues a mí se me hace que escudo A ver, diles buenas tardes en dialecto A ver Ah Les voy a decir ¿Qué le diré? Vengan a comer los tacos en dialecto, vengan a comer los tacos Ah, tocan de transmisión en vivo Tacos de asada, pastor y carne ¡Lun! ¿Qué decimos? Le decimos tiki ¡Ah, claro qué! ¡Lun! Así que ya digan dialecto, compartan Saludos para César Compartan, compartan chicos Compartan y compartan para hablar más dialecto chicos Mira López, Romero, taludo, dice Ale Aquí estoy, mira el cubo de John Compartan chicos, compartan, compartan Colaboran con los pobres Y lo bueno es que es que... Gracias a muy bien aquí Como alguien grande que se le dieron videos Tiene para hacer mínimo, mínimo, aquí le caben unas 10, ¿no? Ya ordené tres playudas para mañana Sí, claro, díganme Aquí le caben como unas tortillas ¡Uhhh! Le caben más ¡Más! ¡Sí! Oye Sánchez, oye ¿Por qué no me disparas una tlayuda? ¿Ahorita no dice? ¡Sí! ¡Que la preparen! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ey! 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 ¡Sí! ¡Ey! 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 ¡Eso! 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 ¡Ya esta! ¡Ya esta! ¡Ya esta! ¡Ya esta! ¡Sontle este tamaño! ¡MIRO! ¡Ajjajajaja! ¡Eso! ¡Mire! ¡Mira! ¡Eso! ¡Mira! ¡Eso trae buen tanque! ¡Si! ¡No! 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 ¡Vamos a ver que la prepare! ¡Que la prepare! ¡Fala! ¡Éstele pues ya! ¡Que la prepare mejor! Que la prepare pues nos la vas a ver a donde le llevo ¡Para que vean como es para que vean la preparación! Yo no la tramitana la llevo. El reto es que se la coma completa abajo. Sí, sí. Todo lo que tenga. Para que grabe todos los ingredientes. El reto, el reto. Vengan, vengan chicos. Vengan por acá. Ahora sí, originalmente de Oaxaca, nuestra paisana. Vamos a ver qué le pone. Qué tanto va a aumentar después de cierto tamaño. Porque eso es como un poquito grande. Mira, así que te acampas. Miren. Este primeramente es el asiento. Que se usa para las clayudas. Este es el asiento. Aquí está la clayudota. El tamaño del chiquilín. No, yo no estoy tanto así. Saludos para la amiga Cante. Chiquilín Cruz García, invita. Cáele, cáele, véngase. Véngase, 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 véngase. Mira. El primero que llegue ahorita, el primerito que llegue, le vamos a disparar 5 tacos. Ándale. El primerito que llegue. Véngase. Y el que llegue, el segundo, le dispara 10 tacos. Ahí está. Ahí está. Llévole. No. Que venga. Porque mira si no quieres. Tiene que venir y decir que miró la transmisión de Alejandra. Sí, sí. Sí, claro. Escucharon mi gente. El primer cliente que llega, el chiquilín va a disparar 5 tacos. El segundo cliente, vagante de la sierra, que viene de Washington, va a disparar. 10 tacos. Vagante de Michoacán. Simón. Que viene de Washington, va a disparar 10 tacos. 10 tacos. Sí, 10 tacos. Así va la... Y su coca. Ah, y su coca, porque... Si no quieres coca, una chela también. Sí, sí, sí. De lo que se van a perder, que no viene gente. De lo que se van a perder. Te van a quedar. Te van a quedar. Carmen Aguilar, se joda yo un buen tiempo. No, una coca. Una aprieta, ¿verdad? Exactamente. Alba, aprieta. Alba, aprieta. Paso de frijol. Ahora el repollo, chicos. Que oble. Ahora el repollo, chicos. Este es originalmente de Oaxaca. Ahora para el quesillo, mi gente. Hasta que se lo va a hacer el vagante y comerse una trayuda de los mero, mero de Oaxaca. Miren, este es el quesillo. Se llama deshebrar quesillos. Miren, los más viejos. De lo que se pierden, 5 gratis, 10 tacos gratis. 15 gratis. 15 tacos gratis. Ahí está. 15 tacos gratis. De lo que se pierden. Ahí viene, mira. Ahí viene. Ahí viene el primero. Ahí viene el primero. Ahí está. Un de uno. Vamos a comer gratis. Son 15 tacos. Sí. 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 Lo bueno es que el menudo es de canguro. Es de canguro. De canguro. Vamos a ver. Es de canica. No, la neta es que sí. ¡Aah! Es de canica. Me tocó como canguro. Es de canica. ¿Qué es el aguacate? ¿Qué es el aguacate? Está frío. Está frío. Está frío. Déjalo. No, no. Ya, perdón. ¿Qué le dicen que como canguro iban a brengar? Mira, lleva el aguacate. ¿Qué es el aguacate? ¿Qué es el aguacate? ¿Qué es el aguacate? ¿Qué es el aguacate? Ahí está. ¿Qué es el aguacate? Si puedo que se vengan. Que se vengan, que se vengan. Mira, vamos a ver. ¿Vamos por acá? Sí. ¿Ahora? Este va en otro horno. Este va en otro horno. ¿Es otro nivel? Sí. Este es el tercer nivel. Este es el tercer nivel. Este es el tercer nivel. Allá en Arracho es como el primer o segundo. Este es el tercer nivel. Sí, es el tercer nivel. Se le estaban pagando un poco el alumbre. Pero aquí andamos. No, no. Para los que no me conocen, soy el aguacate de Michoacán. Para los que no conocen el chiquín, es Alejandra Velasco. La ayuda. Porque es la que hace las preparadas. La ayuda de la taquera. O la que venden los tacos. Para que la encuentren aquí en la tienda de la Pepsi. Todos los días. Por las tardes, ¿verdad? Jueves, viernes, sábado y domingo. Jueves, viernes, sábado y domingo. Pero el sábado y domingo es menudo. Sí, va a ver tacos. Va a ver de todo. Pero nada más de otro va a ser menudo. Sí. El menudo es para los cruces. El menudo es como a veces que uno ya se cansó de comer algo así como reseco. Va a querer de pastora o va a querer de pastora. Echele lo que a usted le guste. Echele de todo. 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 Esa es la campechana. Sí, sí. Una mix. Andale. Como tipo de México. Una campechana. Va de todo. De todo. Y también la ayuda de ella se la comió un amigo que tengo allá. Aquí en la vista. Se llama Alex. Le encantó. Ahora le vamos a dar un antojo nada más porque ahora no está aquí. Ángel. Pero lo va a ver. Lo bueno es que lo va a ver. Lo bueno es que lo va a ver. Pérez Roque. Saludazos viejón. Rodrigo Pérez. Saludazos. Vengan a apoyar aquí a la amiga Alejandra. Venganse. Tráiganos de 20 y se nos hacemos tacos. Si. Si. Traigan de a 100. Aquí también lo cambiamos. Si. No. Si tienen una de a 100. Nos hacemos tacos igual. Nos hacemos tacos. Si. Venganse. Para que apoyen aquí. Mira nomás. Lo que se va acompañando. Ya vale. Este es otro nivel. Si. Claro. Este es de mero Oaxaca. Originalmente mero Oaxaca. Elvia Barreras. Saludazos. Saludos a nuestro amigo Elvia Barreras. Hasta donde. Que digan que no se reporte. En verdad. Porque yo me reporto. Es un lugar de TAP California. Pero radico en Yakima Washington. Y en Washington State. No Washington DC. Verdad. Allá en el estado de las manzanas. De las manzanas. Allá donde se dan las peras. Andale. Eso si. Pero no mereces peras. No. Y los invito a que sigan. Al canal de Bagate Michigan. Para que ustedes vean. Los videos que hacen del campo. En el bonito estado de Washington. Es que si. Arre Lulú y vámonos Ricky. Esas son las sábanas. Que para que cobijas. O para que entras. Mañana lo voy a llevar. En las puertas de Tu Verde. Para que conoces las plantas. De California. De aquí de TAP. Mañana vamos a ir. Mañana. Este es donde. Es otro clima. Aquí es otro clima. Ahí es otra fruta. Ahí no hay petróleo. Aquí hay petróleo. Y acá hay clayudas. No hay clayudas. Como ya hay chicken. Y aquí no. Si. Claro. Que bueno. Es cierto. Eso es lo bonito. Pero lo estamos posando. Bien. Que maravilla. Tacos. Tacos. Vénganse mi gente. Tacos. Tacos baratos. No se lo pierdan. 15 tacos gratis. El que llega ahorita. Eso. Para que vean. Mientras estamos aquí. 15 tacos gratis. Y eso. Si vienen más. A lo mejor. Nos animamos. A aumentar la tarifa. Eso. Vamos a esperar. Que vengan. Vamos a aumentar. Que vengan. Los primeros que lleguen. Ya saben. 5 tacos. El segundo va a ser. 10 tacos. 5 tacos a uno. 5 tacos al otro. Dice Carmen Aguilera. Saludos desde Clamon California. Dice. Saludos a nuestra amiga. Hasta Clamon. Clamon California. Clamon California. Que se vengan para acá. Cuando vengan aquí. Y estén. Tienen que visitar. Esta. Esta. Una muchacha. Que hace los tacos ricos. Alejandra Velasco. Alejandra Velasco. Que se encuentra aquí. En la tienda de la Pepsi. Que pues. Vamos a probar. Una delicia. De una. La ayuda. Por lo visto. Se mire bien. Tacos. 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 Los primeros que llegan. 15 tacos gratis. Ya llegó. Ya llegó. Ya llegó. Ya llegó. Vente para acá. Vente. Vente. Vamos a estar aquí ahorita. La asher y la cristal. 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 Allí muestran el peñón de la Pepsi. Allí. Allí. Luis González. Saludos. A la chela. Compas. Un saludo. Llegó. Caile. Caile. Pa'l río. No importa. Si se entrega. Una buena pregunta aquí. Si. Si se entrega a domicilio. Si. Que no sea tan lejos. Si. Están aquí en TAP California. Después de 10 tacos. O 15 tacos. Se entrega a domicilio. Para que valga la pena. Ok. Así es amigo. Y los gratis. Tienen que venir aquí. Para presentarse el video. Lo que es gratis. No se entrega. Lo que es gratis. se come aquí, 15 tacos gratis, 15 tacos gratis, 25 seguidores ahorita, 25 seguidores agarró ahorita la amiga Alejandra, así, y nomás para qué, nomás para que vayan y digan, para que no le cuente, que la unión hace la fuerza, saludos para el amigo Mario Moreno, de Santa María, California, saludos, saludos y bendición a todos, estamos amigazos, siempre bien tranquilones y bien relax, pero fíjate cómo va quedando la llorita, a ver, levántenle tantito, mira, 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 mira nomás cómo va quedando, para que vayan y díganos a mi gente, como tiene que ser, vengase viejo, en vez de los tacos mi gente, ese es el que llega ahorita, y díganos al video que llegaron, para que de verdad los crean, vengase para acá, no tengan pena, las pelas compas son menos, si, así merito, free tacos, free tacos, dice el amigo Silberio Roque, mante me 10 tacos, pero no, el amigo está en Washington, bueno, en foto, solamente en foto, solo en foto, solamente en foto en flash, venid, ya estamos acá, estamos acá, Alejandra, ahí está, hola Alejandra, acá estoy, si, estamos aquí, compartan esos videos chicos, porque es de mucha ayuda para nosotros, y sigan al Magante, sigan al Chiquilín, y los que son de ellos, síganme a mí, que soy Alejandra Velasco, y sigan al Ángel Cruz, para la amiga Elvia López, yo pienso que vamos a ir a, otro día mejor, otro día mejor no hablamos de eso, sí, saludos, 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 si se puede, me invitan a él, yo también voy a ir, otro día vamos a ir para allá, amiga, otro día, sí, claro que sí, nomás se invita a pasar el Rolda, porque no, no, no la vemos, donde vamos, donde nos van a llevar, no sabemos, que no sea para el Pantone, chico, que no sea afuera de TAF, 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 que tal chicos, aquí andamos con todos, yo estoy aquí, se va calentando, chico, y se va adorando, Rodrigo Pérez, saludos, hola, Victoria Roque, saludos, gracias por tener la transmisión, mi gente, hay que presentarnos, que si vienen a buscar cualquier regreso, porque esto es para la gente, que si estamos cumbiendo, verdad, y van a querer, van a querer, si, van a querer los tacos gratis, si, venganse para acá, y díganle decirte, que si se les está cumbiendo, porque ahorita vengan los demás, venganse, venganse, porque si no, no nos van a creer, que le estamos dando gratis, si, así que, el vagante está cumbiendo, y el chiquilito, así es, uuuh, aquí siempre, apoyando a los negocios, que van emprendiendo, amigos, eso es algo muy bonito, de parte, de parte, lo que ellos, este, dan, para la gente, que radica por aquí cerca, verdad, para que se vengan, y apoyar el negocio, más que nada, también, ellas, para eso es, para eso es, el negocio, perfecto, siempre buscando, la forma de apoyar, el programa, y colaboración, y pues también, al negocio, la parte principal, nosotros, ponemos los videos, y ustedes, vienen y ponen, la cartera, llámonos papá, ya viene, llego el privado gratis, si, ahí viene, que se va a llevar, los tacos gratis, díganle, que usted ya miró, la transmisión, y que vino, por su taco gratis, eso, chaval, ayú, para que se vayan, ya, para que vayan, qué vayan, ¿como es para comer aquí, lo dejo, para amigos, se vayan, Marios López, chino pasas, para que vayan, ya dejó de ser, el coma, ahora, sí, se emprendió, este nuevo negocio, de mayordama, brinco a tener su propio foggy eso quiere decir que va para adelante verdad? y esto le toca nada más y nada menos al vagantes de Michoacán al vagantes de Michoacán que va vale? mira la primera mordida a ver como va yo te hace que me quemo el bigote y me maten mira nada más mira que va vale? hay para que vayan y digan mira este está a mi tamaño este que le ayuda no la verdad está a mi tamaño mira mide como 30 centímetros mira esa salchita es de montajete si o no? si es de montajete mira para lo que le vamos a echar aquí vamos a poner un poco mira que vale chicos ok te vas a morder de aquí y yo de allá dale no viejones no viejones no viejones no 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 que damos el reto que se le acaba si que dijimos? no importa que me toque pagarla eh 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 tiene que cumplir el reto si si no no ok mira pero yo le digo que no importa que me toque pagar yo lo que quiero es que le mordamos de acá y usted y yo de acá bueno ahí si la verdad aunque no me interesa si me toque vámonos v плат el reto 앞으로 셔서 juu a ver diganos esta bueno o no esta bueno que le falto? y si no que hicieron? cortame un pedacito ahí ya me esta haciendo agua como se hace? agua en la boca atrás cortame me gusta el saludo hay un asumo hay chula mmmm mmmm miren lo bonito que eh mmmm funciono bien riquísimas ah voy a decir algo muy importante aquí en este video eso es lo bonito miren nuestro gran amigo Bagande nos convidó verdad ahora si que nos invitó es un buen compañero por ahí sigan suscribiendo su canal sigan para adelante viejo con mucho éxito es lo que tiene que ver la verdad como les comento yo me la pude haber comido y quedar bien con el o no comprar nada pero eso no es no importa si ellos comen todos me toca pagar a mi no es problema y no es porque tengo helero simplemente porque quiero comer así de perfectamente el taco de carne asada mira que tal mira como esta preparada el primero free le invitaron el chiquilín y el bagande eso hagan el primero la que vino con los tacos gratis es la que ganó mira de nada amigo Bagande si todavía faltan más tacos gratis todavía faltan más tacos gratis si es que si cuantos tacos gratis la cámara cuantos dos cuantos tacos si todavía faltan más si todavía faltan más apenas más tacos gratis si todavía faltan mucho si todavía faltan mucho venganse venganse pruébenlo pruébenlo para que vea venganse chicos venganse venganse el calor que os diga en la tos agarro masas el peso el peso pero es bueno mmm hay gente de la cámara dice que estén buenos los tacos aunque los quieres Está bien buena, la verdad. ¿Tú hiciste todo? ¿La salsa y todo? Sí. Mira. Ya te puedo descartar. Si calpicó o no calpicó. La salsa de volcajete. ¡Nos quedan tacos gratis! ¡Nos quedan tacos gratis! ¡Vale, por qué te ir! ¡Nos quedan tacos gratis, véngase! Sí, le estamos tirando. ¡Garra, por qué te ganas! ¡Garra, por qué te ganas! ¡Alba, gordante! ¡Nos quedan tacos gratis! ¡Garra, fríe, fríe! Estamos buenos. ¿Oye, no me interrime? ¿Qué piensan ustedes? Saludos a Don Pérez, saludazo. Cóstimo Hernández, saludos. Janeta Cantal, Torres, saludando. ¿Está bien? ¿Buenos Alejandro nos está con? ¿Sí? ¡Ay, muchísimas gracias, dime! La mañana hay que poner tu número de teléfono a cámara, porque no miro ninguno aquí. ¡Oh, sí, es cierto! Me están preguntando, me están preguntando a ver si le podemos poner el número de teléfono. Es 661-623-9146. ¿Otra vez? 661-623-9146. Ahí está, miren. Esta, miren, no es muy llenadora, pero tiene un sabor muy bueno. Es corta, vamos a ver si vamos a comprar más tacos para ellos. Pero si quieren más, no hay problema para los caquitos. Para disfrutar, porque la ayuda no es muy llenadora. Es como... Bueno, será que no me la comí toda, la compartí. Pero yo me siento muy contento. Y nuestra amiga Alejandra, pues, está haciendo aquí, pues, el negocio de los caquitos. Y la estábamos pasando bien. La que Fabi, sí le conozco, no sé cómo se le metió. Sí, ¿están doradita, da? De hecho, yo no las había probado. No, ¿cómo no? Es primera vez que las pruebo. Dale repetido ahorita, dale repetido. Para que se guste pasar a los tacos, las playudas, están bien buenas. Oiga, ¿y cuánto da las playudas? Está bien buena. ¿Cuánto las da? A 20, a 20, a 20, las playudas para que nuestra gente sepa, sepa cómo están de caras o cómo están de baratas o cómo están. Yo no las había probado, es primera vez. ¿Oh, de veras? Oh, wow. Y están bien buenas, pues, ¿quieren pasar a comprarlas? Mira, repitieron, repitieron, free, free, no se lo pierdan. Dice, me he escuchado, pero no las había tomado antes de ver. Yo ya doy, yo, yo son como tres, tres, tres veces que en esta, con esta ocasión que helamos. Pero, ¿te saben diferente qué hará que las personas hace? Eh, ¿verdad? Es diferente. ¿Ya le? Le pregunto que si cada persona que las hace, las hace diferente. ¿Y si te estuvieron buenas? Pues yo como la primera vez que la probé y a mí me hacen buenas. ¿Qué le pones a nuestra ayuda? Ahí va a ver en el video, ¿quién quiere que le puso? ¿Verdad? ¿Aquí toma la vaina, si lo va a poner así y todo? ¿Cuál es? No, ahorita, ahorita nos están zapateando hoy. ¿Ahorita vamos a zapatearle? ¿Voy en la mochi este? ¿Voy en la mochi este? ¿Voy de 10 o voy de 10? ¿Voy de 10? ¿Voy de 10? ¿Voy de 10? ¿Voy de 10? A ver, chiquilín, ¿quién fue el que miró el video, la neta? ¿Verdad, presidente? ¿Quién lo va a mirar, amigo? ¿Nadie lo miró? ¿Ven? ¿Quién lo va a mirar? ¿Nadie? ¿Tú lo miraron en Facebook? ¿Se cancelan los 5 tacos? ¡Ah, te cancelaron los 5 tacos! ¡Ah, te cancelaron los 5 tacos! y acá andamos chicos, sigan la página de Alejandra Velasco y acá de la ciudad de Top y sigan la página de Chiquilín Martínez Blog sigan la página de Ángel Cruz sigan la página de Ángel Cruz es supervisor para el trabajo de campo que nos sigan a las páginas chicos voy a irte a la página de Ángel Cruz porque lo voy a irte a la página de Ángel Cruz ok 火 a la página de Astora Cruz si gigantes nunca se rajan ya nos damos por tres lados antes de que se vaya la rajan a la parte estas 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 de Pasto California a la parte de Pasto California es la kind de pasto es una de pasto ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Cuántos le deben? ¿Cuántos me deben? ¿Cuántos sacos de cada uno? Háganme la cuenta bien porque no quiero salir como las gallinas poniendo. ¡Ay, yo sé! Ellos ponen dos y dos, son cuatro. ¿Está la gana? ¿La ayuda? ¿La ayuda? ¡Pagada, chicos! ¿Cuántas de las amistades largas? ¿Largas? Entonces yo le debo seis tacos, ¿correcto? ¿Correcto? Fueron cuatro de allá. Dígame, ¿cuánto? Cinco, cuatro, cuatro, cuatro son muchos? Nueve, diez, ya va diez. Vale, pues. De parte, el chiquilín Martín les brota. ¿Y cuánto va a ser de los diez tacos? Diez por tres, ayúdenme de sacar la cuada también ustedes mismos. ¿Cuánto? Treinta. ¿Fue malo por la matemática? ¡Ah, sí! ¿Le pongo dos ahí? Ahí está, miren. Aquí está con los que me comprometí, aquí está, miren. Ok, espérame. Miren, miren, chicos. Bien cumplidor, don Ángel. Cumplidor. El vagantes de Michoacán. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por haber venido. Y muchas gracias por apoyar aquí a la señora. Y cuando estemos, cuando ella esté aquí, pueden venir a comprarle. Ahí le van de los cinco también. Ok, de los cinco también. A lo mejor si no le compran diez, comprenle cinco. Yo voy a venir a cobrar yo, porque yo de volada a mi gente. ¿Tienes vuelo para la tarde? Yo tengo un papel, no sé cuánto siento estar. ¡Es supervisor! ¡No, no sé cuánto! Un certificado para ser licenciado, pero no. Si me venden las tortillas, no me llevé por favor. ¡Ah, sí! Para beber, sí, claro que sí. Sí. Ah, y los de ellos, ahorita sacamos la cuenta de ustedes, ¿no? Nada más de los gratis, para que se cierran ahí. Ok. ¿Tengo? ¿Cosalita? No, aquí está bien, aquí está bien. Ok, ¿y entonces ahora cuánto? Ahorita voy a pegar con ustedes ya. Ya están pelando gallos. ¡Ah, uy! ¿Aquí? ¡Lleva prisa, leva prisa! ¡Lleva prisa, leva prisa! Díganle al video, y al video... Lo que pasa es que el nombre del negocio no puede estar... Tango, tienes que ponerlo a un lado. Ahí lo pueden salir ustedes a cantar. No te pongas ni el video textil, ¿no? No te pongas ni el video textil, ¿no? Llevo Jiménez, saludazos. Vamos a leer la última página. Llevo Jiménez... Llevo Jiménez... Llevo Jiménez... Alejandro Velasco... ¡Llevo Jiménez! Hola, hola. Aquí estamos. ¡Bacanti! ¡Llevo Jiménez! ¡Llevo Jiménez! ¡Otro cinco tacos ahí! ¡Ya me sé llorar! ¡Llevo Jiménez! ¡Llevo Jiménez! ¡Llevo Jiménez! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No, ahí, ahí! ¡Se va a llenar! 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 ¡Para la chela, mi pancita! ¡Ahí lo va a ver, Roberto! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.